En Navidad no hay que decorar solo el árbol. En nuestras casas hay muchísimos rincones que nos están esperando para darle un toque mágico. He puesto por ejemplo unos detalles encima de la chimenea. También he decorado la escalera de Navidad con una guirnalda de abeto, unas tiras de luces y también unos elementos blancos y naturales. ¡Ánimate a decorar de Navidad tu casa!